Aprovecho para seguir indicando o ampliando más esta información acerca de cómo pedir talla de calzados ya aquí he evidenciado o en otros vídeos he hablado acerca de otras nazis y de otros países me gustaría hacer énfasis en Francia y Reino Unido y Estados Unidos como tal y ya a partir de lo que se puede expresar, lo que se puede entender como largo del pie ya he indicado en otras ocasiones que no es más que ubicar nuestro pie en una superficie plana a través de eso entonces o debajo vamos a colocar una hoja de papel y vamos a marcar el dedo más gordo esa medida un centímetro después de esta medida y ya vamos a tomarla como referencia que está en la primera columna la vamos a buscar si hay algún descuadre de 1 o 2 centímetros pues simplemente lo aproximamos al siguiente número o siguiente medida y así es como podemos encontrar la talla de medida fácilmente ya é fou